muy buenas en el capítulo anterior el padre de sara pide a tommy que la acompañe a su casa durante el camino unos matones intentan violar a sara y tommy les da una lección continúo con el capítulo 8 de mafia definities edition titulado mejor que te acostumbres y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario tienes los enlaces en la descripción mejor que te acostumbres 1932 es intolerable sara está bien jefe yo estaba con ella empezó a trabajar aquí cuando aún no llegaba a la barra puede que no tenga hijas tom pero haría lo que fuera por ella yo también como todos claro jefe lo que sea por luigi y sara acaso esos cabrones se creen que esto es el puto luna park los haré picadillo con mis manos ofrecemos protección si la gente se entera de que no podemos ni proteger a una de los nuestros de camino a su casa quien nos va a pagar que quiere que hagamos dadles una lección rompedles hasta el último hueso dejadles en silla de ruedas destrozados la cara de tal manera que ni sus madres soporten mirarlos sin chillar donde se esconden un amigo del cuerpo me ha dicho que busquemos en chinatown seguro que big beef sabe algo tommy ve a ver a vinny necesitamos armas después nos vemos donde de acuerdo dejadlos tirados en la calle quiero que todo el mundo sepa que en nuestro barrio no tienen cabida los perros rabiosos por supuesto jefe tal vez algunos de esos cabrones sigan por aquí inspeccionar el barrio me encargaré de ellos mientras tú ves a mí buena casa a ti también vale cuando hayas terminado con vinny pena verme a chinatown claro justo lo que vamos a reventar cabezas mostrando su falta de educación el respeto en esta ciudad frank hay tipos gritando le asará en la calle los pagos del correo no no llegas morelos se lleva un pechizco de nuestro negocio cada vez que me doy la vuelta le vamos a llegar todo está bajo punto qué bien es a por más armas tom nada ya voy servido poli y yo vamos a darles a unos niñatos que rondan por ahí nada de tiros en nuestras calles con que porta cabezas nos valdrá sam puso patas arriba el almacén de uno firmados por el mismísimo babe ruth es una milonga pero para el caso esos niñatos ni se quejarán no lo harán gracias vinny no sé si al usar un coche y dejarlo abandonado no sé si el coche vuelve al garaje no sé si el coche va a lo mejor no sé si el coche horas me va a librar bien el recuerdo yo regalo ¡Gracias! Ya es la hora. Vamos, estoy calado. No sé por qué se mudó Biff a este vertedero. Pues ya sabes, está enamorado. No, pilló la fiebre amarilla cuando rondamos a esas fulanas de Shanghai. A mí ella me gusta. Tu problema, Tom, es que eres blando con las damas. Biff, gordo cabrón, ¿cómo te va? No hay dinero, no hay dinero. ¿Tú欠 la dinero? ¡Qué dinero de ti en tu cuerpo! ¡Muñeca, ¿qué tal? Dile que se vaya, Biff, tenemos asuntos. ¡Arriba, por favor! No hay dinero, ¿qué problema hay? Necesitamos información Hay unos payasos dando problemas Han molestado a la hija de Luigi Aquí hay muchos ¿Tenéis más datos? Uno de ellos es una comadreja llamada Billy Va con un idiota remilgado y un matón calvo Sé quiénes son Están en la antigua estación de servicio A una manzana de aquí Hacen trabajillos de vez en cuando Poca cosa Sabía que era buena idea venir Cuando es poca cosa es lo tuyo Sal por detrás y cruza la calle Están allí Gracias Nos vemos He visto en el mapa Sobre la pasta Tranquilo Estoy esperando a mi socio Vendrá la semana que viene Paciencia Ahí está en el mapa Vi que aquí hay algo Aquí Time Detective 4 ¿Qué pasaba ahí? ¿Tienes un asunto entre manos con Biff? Un tipo me va a traer unos trajes De los elegantes Mexicano ¿Te van a mandar trajes de México? No, idiota Llegan de contrabando de un almacén de la ciudad El sostre Es mexicano Nació allí Vamos Vive en Holbrook ¿El don lo sabe? Sí, claro Sacará su tajada Pero tú no digas ni vu No he oído nada ¿Reconocerás a esos capullos? Sí Pero si no Lo único que tenemos que hacer Es buscar a otros tipos En Chinatown Como nosotros Ahí es Lo haremos así Entraré y empezaré a repartir palos Tú haz lo mismo Nada de disparos ¿Has tardado mucho en pensar eso? No Es lo que se suele hacer Mejor entrar por el lateral Vamos Antes de que venga Te lo juro El mejor culo que diste en mi vida Oye, oye Y es el tipo de la otra noche Vamos No, 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 no Ven para acá Salta a la valla, Tom Que no se escapen No dejéis que coja la valla Pon tu culo al recuerdo ¡Fuegos para venir en nuestro territorio! ¡Vais a morir aquí! ¡Lo sabréis, ¿no? ¡Cógele a mi, Patón! ¡Se ha cobreado! No hace falta que me lo digas Voy al norte Tú al sur ¿Qué? Voy arriba Tú ve por allí ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale, hay que irse, ya! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Tengo! ¡Vale! 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 Cabina como si nada Falta uno Hay uno por aquí escondido ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! Voy mal de vida, ¿eh? Y de bala ¡Hay que coger a Billy! ¡Acabemos con estos capullos para llegar a él! ¡A por ellos! ¡Cóctel Molotov! ¿Dónde? ¿Dónde? Dice que aquí hay un cóctel Molotov, pero no lo veo Lo que yo necesito es un botiquín ¡Tenía que haberme desecho de ti! ¡Aquí está un largo de mi vacío! ¡Una estropeta! ¡Ojito! ¡Ahí están todos! ¡Ahí hay un botiquín! ¡Ah! ¡Me da a mí que está arriba! ¡Ahí está! ¡Venga a todos! ¡Todos! ¡Desacenero de aquí! ¡A en serio! ¡Vamos! ¡Esperasteis vosotros! ¡A explotar! ¡Bienvenido! ¡A explotar! ¡A explotar! ¡A explotar! ¡A explotar! ¡A explotar! ¡Toby, cuidado! ¡Voy a matar! ¡Al suelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Tenemos que coger el coche, Tom! ¡Larco! ¡Vamos! ¡No podemos perderlos! ¡Estoy recargando! ¿Qué es el coche este? ¡Cuidado, Tom! ¡La carretera es un río! ¡Tranquilo! ¡Todo controlado! ¡Qué mal gira! ¿Habías visto a alguien cagarse en los pantalones tan rápido? Aunque lo tope la lluvia, ese coche va dejando un rastro de mierda. ¡Dale, dale, dale! ¡No podemos dejar que se escapen! ¡Esos payasos van a lamentar haberle echado el ojo a Sara! ¡Para! ¡Gracias! ¡Cantada! 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 Peor coche del mundo para hacer persecuciones Se estrelló El muy hijo de perra se ha jodido él solo Bueno, no se van a salir con la suya Vamos, líquídalo No, no, no joder Por favor No quiero morir No, no quiero morir Joder, Tom No puedes sentir pena por esos salvajes Esos tipejos te matarían a la mínima Tienes que apretar el gatillo sin pensar Estoy seco Pero este ya es historia Joder, Tom Espabila ¿Recuerdas lo que querían hacerle a Sara? Sí Pero... ¡Eh! Vayámonos de aquí antes de que llegue la pasma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.